Hola hermanos, muy queridos, bienvenidos a Lectio Divina, ya estamos en el octavo domingo del tiempo ordinario y ya va a ser el último domingo del tiempo ordinario, vamos a tomar una pausa porque entraremos a la cuaresma ya este miércoles, es miércoles de ceniza. Nos ponemos en la presencia de Dios para reflexionar en el Evangelio de San Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. También pidámosle al Espíritu Santo, invoquémosle porque Él es el que nos santifica, el que nos guía, el que nos ilumina. Espíritu de Dios, ven a nuestra mente, ven a nuestro corazón, ven a nuestra alma y santifícanos. Así reflexionemos también en el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja del ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos, no se recogen higos de las zarzas, ni se cortan higas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno, el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, como le decía al inicio, ya estamos entrando para el miércoles, al miércoles de ceniza, entraremos a la cuaresma. Y un evangelio buenísimo para reflexionar hacia nosotros, hacia adentro, hacia nuestro corazón. Para que ejercitamos nuestro corazón, nuestros pensamientos y palabras, nuestros pensamientos y palabras en este tiempo que vamos a entrar de cuaresma. Pero hay estas preguntas muy cuestionantes, muy fuertes para cada uno de nosotros. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Dice el evangelio. ¿No caerán los dos en un hoyo? Una pregunta que nos hace el Señor. ¿Cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Pues pueden caer al precipicio. ¿Y de qué se trata eso? Es decir, ¿qué hacían los pariseos, los maestros de la ley? Siempre estaban rectificando a los demás, pero ellos no miraban lo que estaban haciendo. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces nosotros podemos ir guiando a los demás y rectificando a los demás, pero no vemos el error que estamos cometiendo nosotros. La siguiente pregunta, o las dos siguientes preguntas es, ¿por qué ves la faja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el cuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano? Déjame quitarte la faja que llevas en el ojo, sino adviertes la viga que llevas en el cuyo? Así es, mis hermanos. Muchas veces podemos ver el error de los demás y lo podemos ver con santo y seña, pero cuando a nosotros nos vemos el interior, no nos vemos el error. Por eso el Señor nos está advirtiendo de esa manera. ¿Cómo puedes corregir a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella persona, cuando tú no te corriges, cuando tú no te sacas la viga del ojo? Es decir, por eso esta cuaresma, bendita cuaresma, porque nos vamos a dar cuenta de muchos errores si nosotros tomamos este tiempo de cuaresma como reflexión, como penitencia. Y después, qué bonito dice aquí, terminando el Evangelio, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. El hombre habla lo que está lleno de su corazón. Si el corazón tiene cosas buenas, habla cosas buenas. Si el corazón del hombre tiene cosas malas, hablará cosas malas. Hermano, reflexionemos.